Esto empieza con un tipo lleno de sangre y un cuchillo en su mano Volvamos atrás, este emo marica manerado vuelve de la escuela y se topa con el clásico golpeador Le llama niño cerdo y le dice que solo quiere hablar Le pregunta que por qué llora y después procede a darle razones para que llore No sabemos cómo logra escapar pero lo persigue Se adentra en el bosque y nos llevan a una escena retrospectiva Él habla con su abuela, ella dice que falta poco para que ella guinde los tenis Petatearse, ir con caronte, joderse, estirar la pata Menciona que sabe que es un pobre amanerado del cual abusan Y por eso le explica que hay una entidad demoníaca que cuidará de él cuando ella ya no esté Pero no es como que usted sirva de mucho porque con usted viva lo caga a golpes igual Lo manda al bosque a buscar su marca y volvemos al presente Y justo se encuentra con la marca, mientras el golpeador lo encuentra a él Entonces lee la oración maldita o la invocación maldita Las palabras mágicas que sirven para atraer engendros malignos en todas las películas El violento grita y va tras él Le dice que lo atrapó y que es un cerdito Le quita el símbolo y le pregunta que si es una especie de juguete Lo rompe y le pone un cuchillo en el cuello Pero Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Sí, lamentablemente se lo lamento fuera de cámara Hay una serie que salió de esta breve historia Por si quedaron con ganas de más, dejaré la información de la serie en la descripción ¡Suscríbete!